¿Qué pasa con Mauricio Mulder? El candidato A, que es el que tiene dinero, pasa a encabezar y el candidato A, que no tiene dinero, pasa al fondo. Y quien recibe los cupos por el cambio de puestos son los dirigentes. Se le acusa eso a Mulder y como una vieja práctica partidaria. Por eso Luis Alberto Salgado ha planteado que estas elecciones, las próximas elecciones dentro del partido, se convoque a la OMP, se convoque a una serie de organizaciones para que den fe de la transparencia y limpieza de las elecciones democráticas. ¿Qué plantea Jesús Guzmán frente a esta situación? En principio yo estoy de acuerdo con esa propuesta, porque esa era también la forma más transparente como se puede llegar a un proceso electoral. Pero es que han convertido al partido en una agencia de empleos. Entonces cuando esto sucede, quienes ingresan a militar a las filas del partido, ya no lo hacen imbuidos de la identificación, de la seducción de un ideal, de una historia. Como se decía muy bien, jóvenes que sueñan, por ejemplo hablando de los muchachos, jóvenes que sueñan sin pensar en que van a tener el correlato de un puesto público, de ser educados para ser burócratas, no. Por el contrario, se da primero testimonio de lucha, testimonio que acredite esa lealtad que no es una palabra, no es un juramento que se lo lleve al viento. Ahí a la Torre nos recordaba, decía, cuidado que esto sea como la canción del tango, la letra del tango, de la canción del tango. Decía, el juramento de estudiantes, flores de un día son. Sí, hoy un juramento y mañana una traición. Eso es lo que sucede en la actualidad. Indudablemente cuando no hay garantías, porque todo está distorsionado, se ha distorsionado. O sea, no solamente se han olvidado de los principios de la ideología del partido, sino que se han olvidado de los valores y de la esencia de la estructura del partido. Que indudablemente a la luz de la revolución tecnológica debe adecuarse. Eso es inevitable. No vamos a usar una máquina de escribir por considerarnos más auténticos. Como decía ahí a la Torre, no por ser más revolucionarios vamos a volver a la cocina de carbón o de leña. Entonces, pero eso significa mantener también a la par la verdadera estructura de presencia, de dirección, de liderazgo, de orientación, de conducción del partido. Y eso requiere de condiciones que se prueban en la lucha, en el trabajo, sin soñar en puestos, sino simplemente en sentirse satisfechos y realizados porque se pelea por un ideal. Correcto. Ya para terminar esta entrevista interesante con Jesús Guzmán, que por cierto no va a ser la última. ¿Qué está pasando con la relación partido-gobierno, Jesús Guzmán? Lo visitan a Agustín Mantilla como si fuese San Martín de Porres, ¿no? Como si fuese un santo. Los compañeros lo visitan en caravana, le besan la mano a alguno, otros le besan el cachetito, pero lo visitan constantemente. ¿Por qué? Porque Agustín Mantilla es el hombre que significa puesto público, ¿no? Y la relación partido-gobierno es la que debe, en todo caso Jesús Guzmán, es la que debe designar y asignar qué compañeros van a tales y cuáles puestos. ¿Tú quieres ser secretario general del partido para tener ese poder de partido frente al gobierno? ¿Crees tú que así debe ser y evitar que se estén visitando estos santitos, a estos personajes de dudosa reputación, con condena judicial inclusive, y así mellar más la imagen del partido? Yo no creo que asumir una responsabilidad tan delicada y elevada como es la Secretaría General del partido, signifique hacer lo que a ella en la torre le gustaba recitar de Ricardo Palma, cambiar mocos por babas. No por el contrario, de buscar una organización que mantenga su independencia y autonomía necesaria, que por naturaleza establezca un grado de fiscalización, porque de esa manera se puede entonces establecer correcciones, se puede establecer rectificaciones, se puede establecer orientaciones, que esa es la palabra básica, fundamental, que permita precisamente evitar estos contuberneos, estas implicancias negativas. Esos almuerzos en el fiesta. Bueno, claro, quienes creen que a través de un compañero pueden alcanzar un puesto, un trabajo, es volver al clientelaje, típico del civilismo. No creo en eso, no creemos en eso, a ella la torre combatió eso, él detestaba que a las filas del partido se acercaran quienes solamente estaban pensando en que en el poder vendría la repartición. Pero eso no era el objetivo. Para ella la torre llegara al poder era una cosa de mucha, de mucha responsabilidad. Razón por la cual había que prepararse, tener cuadros auténticos, cuadros formados en el trabajo, en el estudio, en la lucha. O sea, de manera integral. Pero, indudablemente que quienes se forman al calor de un dirigente, o se cuelgan del saco de un dirigente o de un líder, indudablemente están equivocando el camino. El verdadero camino es precisamente lo que se ha señalado ya, digamos, más atrás. En el sentido de que sean resultado de una ejecutoria que los haga integrar cuadros auténticos. Que, dicho ese paso, lo menciono porque hay algunos que han dicho que el partido, líderes del partido han dicho que no hay cuadros. Por esa razón están recurriendo a tiros y troyanos, ¿no? Y sí hay cuadros. Hay cuadros. Y de alta calidad. Y de cualquier nivel podrán encontrar aún más compañeros que pueden ser conserjes, mensajeros, pero mensajeros auténticos, limpios, transparentes, honestos, ¿no? Que pueden hacer un papel fundamental porque han visto ustedes como en Minsa, por ejemplo, se roban los archivos empezando en una cadena que empieza desde el puesto menos trascendente hasta el más importante. Exacto. Bien, ya para terminar...